Cinque Terre Cinque Terre está ubicado frente a las costas al norte de Italia en la región de Liguria. Son cinco pueblos pintorescos y una reserva natural, declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las Cinque Terre reciben al año miles de turistas nacionales e internacionales por su gastronomía, su clima y sus vistas. Bienvenidos al Cinque Terre. Hola felices viajeros y viajeras. Bienvenidos a Si estás triste viaja y a este nuevo video de la serie tutorial. Primera vez Europa. Antes de empezar te invito a que te suscribas. Hoy les traigo un lugar muy especial y es el Cinque Terre. Cinque Terre significa las cinco tierras. Son cinco pueblos al norte de Italia en la región de Liguria. Cinque Terre también comprende el Parque Nacional Natural. Cinque Terre tradicionalmente ha sido un lugar de turismo para los italianos, pero en los últimos años se ha vuelto también un destino popular para extranjeros. Por su mar, por sus atardeceres, por su naturaleza, por estos pueblos tan pintorescos, llenos de colores. Les aconsejo de verdad de corazón, aunque sea que pasen una noche en alguno de sus pueblos. Los pueblos que la comprenden de norte a sur son Monteroso, Bernatza, Cornilia, Manarola y Río Mayore. El hospedaje que escogí para mi estadía en el Cinque Terre fue un lindo albergue llamado Locandacada Iride. Su dueño Ivano y su esposa son realmente encantadores, te hacen sentir como en casa. El costo fue de 65 euros la noche. Este hospedaje está ubicado en Río Mayore. Hay algunas personas que se hospedan en La Spezia, que es una ciudad más grande y es como la entrada al Cinque Terre. Y escogen La Spezia porque es un lugar más económico en cuanto a hospedaje se refiere. Pero de verdad insisto, insisto muchísimo en que se hospeden en alguno de sus pueblos. La mejor manera para llegar es en tren. Hay que llegar a La Spezia, que es la ciudad más cercana a Cinque Terre. Desde Pisa son aproximadamente una hora y desde Florencia un poco más de dos horas en tren. Si llegas desde La Spezia, el primer pueblo que vas a encontrar es Río Mayore. Al pueblo que decías visitar primero, te recomiendo que compres la Cinque Terre Car. Es una tarjeta que te permitirá movilizarte por los cinco pueblos de manera ilimitada, en tren o bus, y recorrer sus senderos. Aquí les dejo un pantallazo con los costos dependiendo de lo que más se ajuste. Y aquí otra imagen con los horarios de los trenes. La Cinque Terre Car la puedes comprar en las estaciones de tren de cada pueblo. Allí encontrarás una oficina de turismo. También la puedes comprar online en la página cart.parconacionale5tr.it Abajo en la descripción te dejo el link. La página está en inglés, italiano y francés. Ahí eliges la opción que más te convenga y sigues los pasos para la compra. También puedes movilizarte por ferry con un costo entre 4 y 8 euros. Pero este usualmente solo funciona en primavera, verano y parte de otoño. Monteroso Monteroso al mar es el pueblo que está más al norte. Es el más grande y el único con acceso a una larga playa. También es el pueblo con la mayor oferta hotelera y el de más fácil acceso si vienes en automóvil. Hay varios lugares de parqueo. La estación de tren está aproximadamente a unos 600 metros del casco histórico de Monteroso. Haces una caminata de no más de 10 minutos mientras aprecias el mar. Los lugares de interés son la estatua del gigante que se encuentra al norte. Es una escultura de 14 metros del dios Neptuno. La iglesia de San Francisco. Y por supuesto recorrer sus coloridas calles. La iglesia de San Francisco. 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 hora y media. Bernaza es uno de los pueblos más coloridos y más bonitos. Desde su mirador se pueden ver la iglesia de Santa Margarita de Antioquía y su muelle. Otro punto para visitar es el castillo de Bernaza. No olvides perderte en sus calles. El terreno está todavía como en la lista de lugares para conocer para cualquier turista en Italia. De verdad hay que venir y recorrer sus calles de sus cinco pueblos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de la campanita de Antioquía y activa la campanita de la campanita de Antioquía y activa la campanita de Antioquía y activa la campanita de Antioquía. Cornilia es el pueblo más central y el único que no da directamente al mar. Para llegar a Cornilia desde la estación de tren debe subir unas escaleras ya que el pueblo está en una especie de colina. Desde Cornilia se ven unas vistas increíbles del mar. Puedes también hacer un sendero hasta Manarola de aproximadamente dos horas. Debes tener buen estado físico ya que la subida es exigente. Vamos de Cornilia a Manarola. Pero que subida tan bravera. Recomiendo venir muy temprano. Si vas a hacer este camino. Hay muchos caminos que están cerrados. Pero vale la pena las vistas. Y, por favor, palceba. Manarola. Se dice que es el pueblo más antiguo, también es el más famoso en Instagram. Cuando se habla de 5TR, la mayoría de fotografías que encontramos es de esta vista, con las casas apiñadas y coloridas. Existe un sendero muy famoso entre Manarola y Río Mayor. Que se llama la Vía del Amore. Es un sendero que bordea al mar, pero por el momento está cerrado, desde 2012, por aluviones y deslizamientos. Y va a ser reabierto aproximadamente hasta 2021, mientras es reconstruido. En la descripción te dejo el link de esta página, in5tr.com, donde se muestra todos los senderos de 5TR y su estado actual. Verde abiertos totalmente, amarillo abiertos parcialmente y los de color rojo cerrado totalmente. Río Mayor Río Mayor es el primer pueblo que encontrarás si vienes desde la Spezia. Fue mi pueblo favorito, no sé si fue porque me hospedé en este, pero es que tiene una energía única. De los 5 pueblos, Río Mayor es el pueblo más económico para hospedarse. Al igual que los otros pueblos, Río Mayor cautiva con sus casas de colores y sus calles estrechas. En lo alto del pueblo podemos visitar el castillo de Río Mayor, del año 1260, construido para protección del pueblo. 5TR significa literalmente 5 tierras y yo recomiendo mucho, por lo menos dedicarle dos nochecitas. Río Mayor es como el más económico, pero en temporada baja todo está como cerrado, restaurantes y tiendas. Además la ventaja de quedarse uno en alguno de los pueblos del 5TR es poder salir en la mañana y ver estos pueblitos macíos sin nadie y gente. Porque los turistas que vienen acá, usualmente por un ratico y se van. Sin lugar a dudas, uno de los planes de Río Mayor es ver los atardeceres. Gracias. Inglaterra. Sí. Gracias. y bueno felices viajeros y viajeras esto ha sido el vídeo por el día de hoy muchísimas gracias por verlo hasta este momento nuevamente suscríbete comparte el vídeo es la manera de apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo vídeo una ciudad súper 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 diferente y hermosa Venecia, Burano y Murano así que no se los pierdan gracias felices viajeros y viajeras y estoy haciendo un pillón en Cuba hay ambiente de carnaval por todos lados gente con las máscaras música hace un poco cálido el ambiente